Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Espero que se encuentre muy bien. Buenas noches. Buenas noches con todos ahí en Tutta. Buenas noches. Decodificación lingüística. ¿Qué es para ustedes decodificar? ¿A qué le llaman decodificar? Pueden escribir por el chat, compartir. ¿Qué es decodificar? Decifrar. Perfecto, Patricia. Iré apuntando a las participaciones. Traducir o explicar un mensaje. Muchas gracias, Ruth. Descifrar. Interpretar la información que está plasmada en el texto. Perfecto, Juan Miguel. Muchas gracias. Pues sí, ¿no? Decodificamos. ¿Ustedes creen que las personas decodifiquen de la misma manera? Digamos, vemos un texto. ¿E interpretamos el texto de la misma manera? ¿Qué creen que pasa? ¿Por qué variaría? Ajá. Ajá. No siempre. Muy bien. Excelente, Ruth Ortiz. Muchas gracias. Todos tenemos un enfoque diferente. Ajá. Muy bien, Patricia. Depende del contexto. Si fueran textos escritos. ¿Cuándo creen que variaría los textos escritos? ¿Qué tipo de textos pueden tener diferentes interpretaciones? Y qué tipo de textos tienen una comprensión más cerrada? Preguntaba si, digamos, tenemos textos literarios, tenemos textos de biografía, como dice Bert, tenemos textos médicos, tenemos textos instructivos. Excelente, Juan Miguel. Los textos expositivos. Los textos científicos. Los textos científicos. Los textos médicos. Los instructivos. Tendrían que ser un poco, tener una comprensión más cerrada. Y el texto literario. Y el texto literario tiene una comprensión más abierta, ¿no? De ahí también viene lo que es la gramática transformacional y la gramática cognitiva. La gramática transformacional analiza el texto o la redacción de las oraciones de tipo matemático. y la cognitiva se centra más en el sentido, en la semántica. Ajá. Todavía no estoy compartiendo, Cristian. Ajá. Entonces, hay textos que van a tener una comprensión cerrada. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias. 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 De codificación lingüística. Como ustedes lo dijeron, este es un proceso, en este proceso se comienza con el descubrimiento del origen etimológico de la palabra y la unidad lingüística. O sea, podemos descubrir de dónde surge la palabra, qué raíz tiene, si es que es un préstamo, a qué lengua le pertenece, ¿no? Quizás sea un préstamo del inglés, del árabe, varias lenguas que tenemos en que se habla, ¿no? Y generalmente surgen estos préstamos cuando hay intercambio, cuando hay negocio, cuando uno viaja, cuando hay migración, migración puede ser una migración forzada, una migración, este, no sé, por, porque nos guste viajar, conocer otras culturas. Entonces, cuando uno migra, también lleva su lengua. Entonces, un lector que no asigna el significado correspondiente a la palabra o término no comprenderá el sentido global del texto por los niveles de dispersión de sentidos. Entonces, ¿cuándo no asignamos el significado correspondiente a una palabra? ¿Cuándo creen? A ver, leeré sus comentarios. ¿Cuándo creen? ¿Cuándo no acertamos? ¿Cuándo no estamos decodificando bien? ¿Cuándo no decodificamos correctamente? ¿Cuándo no entendemos el contexto? Perfecto. También, cuando leemos y no entendemos bien. Sobre todo, nos gusta leer aquellos textos con los cuales no estamos familiarizados, ¿no? No sé, no sé, de repente un texto médico a mí me va a costar entenderlo. Porque pocas veces leemos, o al menos en mi caso leo un libro de medicina. De la misma manera, hace poco me dieron una tesis acerca de ingeniería catrónica, no recuerdo. Y, pues sí, me costó un poco porque tenía tecnicismos. Entonces, es cuando no estamos familiarizados con el vocabulario, con el contexto. Y vamos a tener problemas para decodificar. Que es muy importante la decodificación. Porque nos va, si decodificamos y estamos más familiarizados con el tema, pues vamos a tener una mejor comprensión. Y eso ayuda a sentirnos bien, a captar la idea principal de un texto, a interpretar de una manera quizá apropiada. Y sobre todo los jóvenes, los estudiantes, los niños, ¿no? Algunos niños no se sienten bien porque leen una vez, dos veces y no están entendiendo. Quizá haya dos, tres, cuatro palabras de ese texto que no estén decodificando bien. Y eso les perjudica en la comprensión global, ¿no? Bien. Entonces, este proceso de decodificación implica dos pasos. Una es, se le llama traducción de la literatura, perdón, traducción de la estructura lingüística. Y la otra es asignación del significado específico a la palabra o término. Traducción de la estructura lingüística. Nos ayuda el diccionario, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no conocemos la palabra? Vamos al diccionario y buscamos. Y lo traduce literalmente, ¿no? Madre, palabra, es un género femenino, es un... Vimos la vez pasada que son como 19 entradas, ¿no? Pero generalmente en un diccionario simple, pequeño, no tengo aquí un diccionario en la mano, debería decir que mujer, ¿no? Mujer que procrea. Entonces, nos va a traducir la estructura lingüística. Nos va a decir que es una palabra simple, nos va a decir si es femenino, si es masculino, si es plural, si es singular. ¿Y qué es la significación, la asignación del significado? En este caso es cuando procesamos un poco más, da un poco más de sentido y le asignamos el significado que nosotros creemos. Elegimos entre los 19 significados que tiene madre, vamos aquí, por ejemplo, a la Real Academia. Colocamos madre. Entonces, en la asignación del significado vamos a elegir de estos 18, son 18 significados, vamos a elegir la más apropiada para darle sentido a ese texto que estamos leyendo. Entonces, puede ser ser que procrea otro ser, mujer que ha concebido un hijo, origen, raíz, causa o fuente, ¿no? Que también es madre, madre de todos los males también, esa frase, ¿no? Entonces, podemos usar esa frase, madre de todos los males, ¿a qué madre se refiere ese término? Tendríamos que buscar el significado o la asignación del significado correspondiente. Y la otra palabra que les puse como ejemplo es descampesinado. Si analizamos la traducción de la lingüística, la estructura lingüística, tendríamos que decir que es una palabra que tiene prefijo, que es des, y tiene un sufijo que es ado. Tiene una raíz que es campesin, ¿sí? Es en su lexema, tiene su prefijo, tiene su sufijo. Y a veces es adjetivo, ¿sí? En este caso sería descampesinado, funcionaría como adjetivo, ¿sí? Es adjetivo. Y la asignación del significado. Habría que buscar, ¿qué dice la Real Academia acerca de campesino, descampesinado, descampe? No existe, creo. Descampesinado. No está en el diccionario. Si no está en el diccionario, debe estar en el diccionario de neologismos. Y si no, igual se utiliza esa palabra. ¿Lo han escuchado alguna vez, descampesinado? ¿Qué entienden ustedes por descampesinado? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es que lo encontramos por aquí. Se ha escrito sobre el término descampesinado. Sin embargo, no está aún en la Real Academia. Seguramente debe estar, quizá, en el diccionario de neologismos. Miguel dice, dejar de realizar labores propias de un campesino. Eso creo. Sí. Lo más probable es que... Esa es la primera idea que se nos viene, ¿no? Que es descampesinar. Es un término que se utiliza, que se ha escuchado, al menos cuando tuve la oportunidad de ser en Puno, se escuchaba el término de cuando se van a descampesinar algunos estudiantes, decía. O frases parecidas. Y uno se pone a pensar. Y bueno, ese es un ejemplo que nos lo describió el doctor Centena. Y es un análisis, una reflexión, ¿no? ¿Y por qué se utiliza la palabra estampesinado? ¿Sí? Le podemos asignar el significado de procesos, que es un proceso sociocultural. Un proceso que aparentemente dejas de hacer algunas actividades que ya tienes y vas adquiriendo nuevas rutinas, ¿no? La otra asignación es la pérdida de creencias, costumbres y hábitos rurales. Se cree que cuando llegas a la ciudad deberías perder o olvidarte de todo lo que tú sabes o has aprendido en la comunidad, en tu casa. Y cuando llegas a la ciudad deberías tener nuevos hábitos, ¿no? Proceso de alineación social. En otro contexto se podría entender como un proceso de alineación social. Entonces, a eso se le llama asignación de significado. Cuando estamos leyendo, tendemos a buscar en el diccionario pequeño que tenemos, aunque ahora ya tenemos el celular. Sin embargo, igual, ponemos en el celular la palabra que queremos, como, por ejemplo, madre. Un momento. Y aquí nos salen varias entradas de madre, pero vamos a ver significado. A ver qué nos vota. Mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. Hasta ahí llega, digamos, cuando solo utilizamos Google. Y no habla más de las otras concepciones de madre, de los otros significados. Entonces, es importante saber que una sola palabra en español puede tener hasta, en el ejemplo de madre, 18 significados. Y tenemos que aprender a decodificarlo. Porque cuando estamos haciendo o practicando o leyendo, queremos tener mayor... Mejor... 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 Recepción de todo el significado. Mejor decodificación. Llegar a lo que quiere decirnos el... El escritor o el emisor, ¿no? En ese... Es por ello que es importante este tema. Ahora. El proceso de decodificación se alcanza desde dos perspectivas. Asociación de los significados establecidos en los diccionarios estándares o especiales con los léxicos y términos. B. Experiencia común entre los miembros de una comunidad lingüística. Es decir, cuando los hablantes son de la misma comunidad, los significados de las palabras son también comunes a ambos interlocutores. Por lo tanto, la comprensión de los mensajes es relativamente fácil. Sin embargo, cuando son miembros con experiencias socioculturales diferentes, exigen un nivel de cooperación mayor entre los interlocutores. La segunda parte es muy importante porque, por ejemplo, nosotros decimos la frase... El sol ya está saliendo o el sol ya está entrando, ¿no? ¿Lo han usado? ¿Lo usan? ¿Esa frase? ¿Es que lo usan o lo han usado alguna vez? ¿Tiene sentido o es coherente? ¿Tiene cohesión? ¿Tiene coherencia? ¿Qué opinan? En su pueblo o en su localidad utilizan esa frase, ¿el sol ya está saliendo o no? Cristian dice que sí. Y para usted, Cristian Marisol también. Y para usted, Cristian Marisol, ¿creen que el texto que se está mencionando tiene coherencia y cohesión? No. No. Bueno, disculpen, se salió, creo que presioné un botoncito y me sacó. Ok. Les estaba preguntando, ¿creen que tiene sentido, tiene coherencia y cohesión el texto, la oración o la frase que estoy diciendo en el texto? Ya está saliendo, el sol ya está saliendo. ¿Tiene sentido, tiene cohesión, tiene coherencia? No tiene coherencia. ¿Por qué cree que no tiene coherencia, Marisol? No tiene coherencia. no sé no camina no no es entonces no va a salir es más no se mueve no no va a salir quién está rotando quién es la tierra no si la tierra es la que rota y el sol no se mueve entonces cohesión si tiene porque es una oración que tiene sentido digo claro se tiene sentido lo leemos y entendemos es más lo usamos es habitual usar la frase el sol ya está saliendo el sol ya está entrando sin embargo si analizamos y lingüísticamente vamos a decir no tiene cohesión coherencia perdón no tiene coherencia porque imposible que el sol salga sin embargo lo utilizamos y lo utilizamos en nuestro contexto quizá cuando alguien nos escuche o alguien de otro país otra persona no sé que son un científico no y nos escucha y nos diga colega el sol no sale no tiene pies pero para nosotros en nuestra cultura pues tiene sentido no nos hacemos no nos hacemos problemas para entender es por ello que es importante en el estudio del contexto el estudio del mundo un momento por favor es importante que compartan que sean de la misma comunidad que sean de la misma es más del mismo país quizá no la misma comunidad sobre todo yo he escuchado una frase que se utiliza bastante uno que es le llaman por teléfono no es y si me llamarán a mí no y digo sí sí ya estoy viniendo y todos dicen ya estoy viniendo y al principio yo no entendía por qué decían ya estoy viniendo se supone que si yo me estoy trasladando de un punto al otro punto pues estoy viendo no pero pero a la mayoría de los estudiantes los escuchaba y decían pues estoy viniendo y al final uno se contagia y bueno acepta no hay y había momentos en que decían ya estoy viniendo porque yo estoy yendo decía si utilizaba ya estoy yendo a veces se quedaban mirándote y que es observante que es que no es común que utilicen el yendo entonces se tiene que compartir en la comunidad los significados de las palabras son también comunes a ambos interlocutores por eso es que creo desde mi punto de vista tengo amigos que se han ido a a canadá van a canadá y dicen ya me he casado ay tu esposa como se llama uno espera que se case pues con alguien de canadá y me he percatado que la mayoría que migra este termina casándose con una peruana es más creo que específicamente con alguien de su misma de su misma región de su mismo departamento porque es importante la la interrelación la conversación el diálogo no y sobre todo que compartas ciertas costumbres el mismo significado para los significantes el mismo mundo y puedan conversar y compartir ideas sobre todo las experiencias socioculturales bien entonces cuando conversamos leemos decodificamos tomamos en cuenta cinco aspectos los marcos los roles la retórica la ideología y visiones del mundo estos cinco cinco características es muy importante al momento de enseñar comprensión de textos al momento de leer qué son los marcos qué es un marco pregunto qué es un marco que conocen ustedes como marco qué es un marco una situación contexto muy bien alés Adela Adela muy bien voy apuntando sus participaciones es un contexto una situación por ejemplo las personas vamos modificando nos vamos este autorregulando como decía una doctora autorregulando según cambiamos de contexto en un marco somos estudiantes en otro marco somos padres de familia en otro marco somos ciudadanos en otro marco somos trabajadores empleados jefes entonces y según el marco vamos modificando de alguna manera nuestra conducta vamos autorregulándonos ¿no? ¿no? entonces el marco los marcos son el escenario puede ser un escenario familiar los roles que vamos a tener en un escenario familiar pues van a ser podemos ser padre podemos ser madre hijo hermana o hermano o hermano nieta o nietos y según ese marco vamos a autorregular nuestro lenguaje nuestra forma de hablar nuestra forma de pronunciar las palabras nuestra forma de expresarnos incluso la seriedad que le damos según eso según el marco nos vamos a modificar también nuestra conducta nuestra forma de sentarnos de usar las manos los gestos ¿no? y ideologías sistema de creencias de los miembros entonces según el marco y según los roles la retórica vamos a transmitir nuestras ideologías lo que nosotros pensamos lo que hemos aprendido durante toda nuestra formación durante toda nuestra niñez, adolescencia hemos creado un sistema tenemos nuestras propias creencias a partir de ello vamos a poder expresarnos y también a partir de ello vamos a poder entender visiones del mundo familia como centro o margen depende de nuestras ideologías vamos a ver cómo es nuestra familia puede ser lo más importante o quizá no sea tan importante para nuestra vida la visión del mundo escenario académico si fuera un escenario académico ese sería el rol el marco sería perdón en el escenario académico la universidad en el colegio los roles que podamos tener en este escenario fue pues sería el directo podemos ser un director podemos ser un maestro un alumno delegado y podemos tomar muchos roles retórica en este contexto nuestro lenguaje ya no va a ser familiar como en el primer ejemplo en este contexto nuestro lenguaje va a ser un poco más especializado vamos a buscar palabras exclusivamente para ese contexto recordemos que nosotros ya tenemos un no es que aprendemos o digamos entramos a la universidad y somos una pizarra en blanco no ya tenemos información que hemos acumulado durante toda nuestra niñez y adolescencia es más se dice que aprendemos desde cuando aún no hemos nacido entonces ya tenemos información esa información previa que ya tenemos vamos a ir gracias a ello vamos a ir aprendiendo vamos a ir compartiendo lo que sabemos y vamos a ir aprendiendo de otras personas y en cada momento es un proceso de aprendizaje cada contexto nos permite nos da la oportunidad de aprender más entonces vamos a utilizar en ese contexto lenguaje especializado y vamos a aprender más términos más vamos a especializar o vamos a ir afinando nuestro lenguaje ideologías según de saberes el sistema de saberes según los áreas de conocimiento según el área según la especialidad vamos a ir puliendo especializándonos más en el en lo que nos estamos formando educación como forma de función o función en este caso es cómo nos educamos cómo educamos cuál es nuestra visión si fuera un escenario jurídico los roles que podemos tomar sería juez fiscal abogado testigo inculpado la retórica sería el lenguaje jurídico relacionado a ese contexto vamos a utilizar quizá una palabra no sé juicio diligencia vamos a usar ciertas palabras que se utilizan en este escenario sistemas de normas morales y jurídicos aquí se habla sobre todo el sistema de normas lo jurídico lo moral cuál es la ideología del abogado norma como orientación o coerción cuál es la visión depende de la ideología tenemos la visión del mundo depende de la formación que hemos tenido también escenario social escenario social en este contexto en este marco podemos ser un vecino podemos ser un amigo podemos ser un representante y el lenguaje lo vamos a adecuar al contexto puede ser quizá en tu escenario jurídico en tu marco jurídico tu marco laboral pero cuando llegas a casa pues te conviertes en un vecino te conviertes en un esposo te conviertes en un representante un papá entonces el lenguaje estándar según las intenciones comunicativas recordemos que cuando nosotros emitimos un mensaje vamos a emitir el mensaje con una intención depende de nosotros si nuestro mensaje llega o no llega depende mucho de nosotros un porcentaje pequeño es que depende del contexto quizá haya mucha bulla y no me permita no le permite escuchar al receptor o quizá el receptor simplemente no recepciona no tiene la intención de recepcionar el mensaje en esos casos puede fallar pero diría yo el 75% de la responsabilidad de que llegue el mensaje lo tiene el emisor entonces el lenguaje estándar según las intenciones comunicativas según lo que uno quiere qué quiere lograr cuál es su intención quizá quiere hablar con su hijo para hablar con el niño tendría que utilizar términos que el niño pueda entender sistema de normas sociales e intereses grupales en este caso cuando está en el escenario social tendrá que adecuarse al sistema de normas sociales e intereses que tienen las demás personas porque uno quiere ser parte del grupo social del escenario social y va a tener que ceder adaptarse perspectivas perspectiva individual o colectiva la visión del mundo es una perspectiva individual o colectiva pues estar solo o quizá prefieras estar en grupo aunque el ser humano de por sí es sociable somos sociables escenario fúnebre si fuera un marco de escenario fúnebre un un velorio un entierro puede ser el doliente puede ser el invitado puede ser el visitante la retórica es un discurso fúnebre según el nivel de parentesco no vamos a a dar nuestras palabras según el nivel eso que tengamos o la persona que ha fallecido o con la familia eso un poco incómodo cuando te invitan a un quizá un escenario fúnebre quizá un escenario fúnebre y no conozcas a la familia no porque el nivel de parentesco disminuye el nivel de familiaridad disminuye y no sabes qué está bien decir en ese momento sistemas de creencias sobre la vida y la muerte muerte como progresión y culminación la visión del mundo no sé para algunos puede ser la culminación de la vida para algunas religiones o para algunas personas quizá para otros no entonces tiene que ver con las creencias que tienen sobre la vida y la muerte escenario público si fuera un contexto o un marco de escenario público puede ser dirigente puede ser militante puede ser simpatizante puede tener cualquiera de esos papeles cómo vas a adecuar cómo vas a armar tu discurso pues según el papel que tengas vas a tener que armar tu discurso digamos eres dirigente tu discurso va a ser quizá político según las relaciones de poder entre grupos sociales sistema de creencias en función a los intereses grupales si yo soy dirigente pues tendré que analizar cuáles son mis intereses y cuáles son los intereses de las de mis simpatizantes y que como ven el mundo mis simpatizantes y de acuerdo a ello voy a armar mis mis discurso no yo escuchaba a veces discursos que que afectan a la población y creo que a veces falta analizar este el marco el sistema de creencias el mundo la visión del mundo hacia quién estoy dirigiendo mi mensaje y la visión del mundo sería política como construcción o predominio en resumen la decodificación lingüística implica la interpretación de información codificada en el lenguaje ya sea escrita hablada o en otro formato este proceso es esencial para la comprensión efectiva de mensajes en diversos contextos cuando dice en otro formato y otros formatos se pueden decodificar qué creen ustedes exacto textos textos orales escritos y vídeos signos muy bien señas ajá ajá lecturas y y cómo se llama cómo le llaman usted a ustedes cuando hay una presentación de arte y los llevan y ustedes ven bastantes cuadros artísticos creen que sea necesario decodificar a ese proceso se le puede llamar decodificar cuando vemos cuadros artísticos claro pinturas retratos retratos ajá muy bien y y tenemos que saber conocer para decodificar retratos pinturas figuras figuras sí pues sí tenemos que decodificar y conocer y saber cómo decodificar porque porque en alguna vez me llevaron a una exposición artística y mi compañero quien iba conmigo se quedaba apasionado descifrando viendo los cuadros y y yo en mi ignorancia no podía ver más allá de lo que veía veía el cuadro que no veía nada sólo veía manchitas no no y me da vergüenza decir pues este no sé no sé leer no sé decodificar un cuadro sí creo que hay que tener un una formación al menos investigar sobre ese pintor artista no que va a presentar sus trabajos antes de ir y esa experiencia me quedo no sé si sólo a mí ha pasado o también a otras personas pero sí me quedé bueno me sentí mal porque no supe qué decirle al artista sobre lo que me estaba compartiendo muy bien podemos decodificar emociones y ella alguien decía este signos no ¿cómo sabes que alguien está triste? ahí viene la connotación y la denotación ¿cómo sabes que está triste? ¿cómo puedo decir Marisol Rosita encuentra a ti triste? en este momento quizá los gestos y la mirada no denota tristeza puedo decir Marisol denota tristeza por su rostro su mirada sus expresiones exacto muy bien y en nuestra cultura cómo podemos decir que alguien está en luto o está bueno que ha fallecido su familiar ¿cómo sabemos? nos tiene que decir que alguien está en luto ¿no? ¿no? podría ser que exacto por la vestimenta ¿no? aunque a veces hay personas que les gusta vestirse en negro pero entonces miramos y decimos bueno la vestimenta y si es y si la vemos un poco de caída ¿no? bueno cuando alguien pierde un familiar pues no no necesita decir que que ha perdido un familiar creo porque el cuerpo los gestos te denota que has perdido a alguien justo ayer que pasamos por a unas cinco cuadras de mi casa mi esposo me dice el profesor bueno tenemos un profesor conocido dice el profesor ha perdido a su mamá le digo ¿por qué? ¿no la has visto? está en negro está con el terno en negro y este su cara está cabizbajo y a la... bueno él sacó su conclusión de que falleció su mamá del profesor porque la única persona que estaba delicada de salud en su casa del profesor era pues este su mamá ¿no? delicada y mayor entonces hay signos que nos hacen que nos dan información ahora con la ropa de color negro nos da información de que ha perdido un familiar aunque no siempre es así ¿no? porque quizá en otras culturas no se manifiesta con ropa negra me parece que en otras culturas de ropa blanca o tienen otras costumbres ¿no? ajá exacto muy bien pero nuestra cultura si funciona casi siempre muy bien la palabra basta jóvenes eh cuantos cuantos significados conocen de la palabra basta ¿cómo decodificamos la palabra basta? ¿cómo decodificamos la palabra basta? a ver detenerse ajá ¿qué más? a ver a ver uy no me permite leerlas ya un momento un momento bien trabajaremos con las dos basta con v y basta con b parar no más detenerse no más detenerse a ver no más detenerse a ver Gracias. Adela dice que con V es detenerse, parar. ¿Será? 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 Basta para indicar que algo es suficiente o demasiado, y basta para indicar la tela sobrante de un vestido. Muy bien, lo extendido, suficiente. Ese basta de detenerse. Bien, ¿cuántas oraciones podríamos formar diferentes? Por ejemplo, me podría decir, basta. Me están sirviendo comida y digo, basta. O, ya basta, retírate. ¿Cuál sería la diferencia en la decodificación? ¿Encuentran alguna diferencia en esos dos, en esos dos, dos ejemplos? Ajá. Entonces, en un contexto es que ya no, que ya no desea más, y en el otro contexto es que ya no soporta más. Entonces, hay que saber diferenciar, ¿no? Sobre todo cuando leemos, decodificamos, y recepcionamos, ¿no? Cuando alguien nos habla. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hijos, por participar. Si tuvieran alguna pregunta. Vamos a pasar a terminar a hacerlos. Y significa que no soporta, y basta, puede ser amplia. En un contexto puede que esté más calmado, en el otro contexto está más exaltado. Eso también implica bastante, ¿no? En un contexto puedes estar calmado y decir, bueno, es suficiente. Y en otro contexto puede ser que estés, ya, que hayas terminado, hayan terminado con tu paciencia, ¿no? Bien. Eso es con respecto a decodificación, espero que les sirva. Vamos a concluir, nos faltaba, la redacción con el uso de la H. Se escribe con H, las palabras que comienzan con we, we, por ejemplo, vamos a tener a hueco, huidoro, hueso, huérfano, huidizo, huésped, huincha, huelo, huerto. 2. La combinación inicial de hist, ejemplos, histrion, histólogo, histología, historiador, histérico, historia, historieta. Y vamos a tener excepciones, dos. Bueno, solo uno, ¿no? Con sus derivados. Istmo y sus derivados. Vamos a ver en un ratito este término. ¿O lo van buscando? ¿Cuáles son sus derivados? Lo escriben al chat, por favor. Continuamos. Recordemos que en español, la H no tiene sonido, ¿no? Es muda. Los iniciales de hi, hip, por ejemplo, hijo, hijuela, hijastro, hipoteca, hipnotizar, hipogeo. Las palabras que comienzan con la combinación, un, seguido de vocal, ejemplos. Humano, humazo, humanismo, humedad, humareda. Humanitario, humo y humilde. Humano, humo y humilde. Heterodoxo, heterodoxo, heterogéneo, hemistiquio, hemisferio. Bien. Bien. Por regla general, las palabras que empiezan por isto, os, orm, erm, erm, oj, y oj. Histología, hermano, bueno, se escriban con H, ¿no? Como histología, como hermano. Hogar, hospital, hormiga, hernia, hospitalizado, holgado, historiador. Se van a escribir con H. Y bueno, tenemos aquí una pequeña práctica. Por favor, háganla. Gracias. 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 Rosa Ortiz dice, lo que tu hijo debe de hacer, debe hacerlo pronto. Muchas gracias. Muy bien. Uno, dos. Van a ver que marches. Puedo ver completo. Que marches de aquí. A ver. Tres que han colocado. Tres. Había A. Según Ruth. Kat, Kat, Kat. No sé quién es Kat, Kat. Ajá. Tres A. Muy bien. El profesor nos ha dicho. Muy bien. Excelente. Cuatro. Ya puedes ir a decir. Ajá. A decir. Cinco. Siempre ha de hacer. Será con H, sin H. Esa A. ¿Qué opinan? Muy bien. Marisol. Cuatro. Ha llegado. Ya puedes ir a decir a tu padre. Ajá. Ya puedes ir a decir a tu padre que su socio ha llegado. Ah, habían dos, ¿no? Tres. Muy bien. ¿Quiénes pueden llenar las cinco, las seis, las siete, la ocho y la nueve? He pedido al. He perdido. Ha pedido del público. No, no, no. No, no. No, no. Espero que lo hayan terminado. Me gustaría que mañana lo traigan lleno y compartan su pantalla, cómo lo han llenado y por qué. Un ejemplo, el primer voluntario de mañana, le voy a permitir. Para mañana y ahora vamos a avanzar un poquito porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Le han tomado captura? Igual lo tienen en sus diapositivas. Por favor, tómenle captura. Digamos. Aquí tienen otro ejemplo, otra tarea. Van a construir oraciones con los pares de las palabras. Van a construir una oración y van a usar onda sin H y onda con H. Olla con doble L y olla con H y ya. Hola sin H y hola con H. De la misma manera con Uso, Uso, Haya y Haya. Bueno, entonces, esta tarea también es para el día sábado, ¿no? Nos toca el día sábado. Muy bien. Vamos a avanzar con la tilde diacrítica. Es sencillo esta tildación, esa tilde, pero hay que darle un poquito de tiempo e importancia, creo yo, porque a veces nos olvidamos o nos confundimos. La tilde diacrítica se distingue en las siguientes... Las tildes diacríticas van a ser monosílabos. Va a haber también bisílabos, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora vamos a ver el caso de los monosílabos. Se supone, según la realidad de la academia, no debería tildarse los monosílabos. Sin embargo, en la tilde diacrítica sí. Tildación es una excepción. No lleva tilde él cuando es artículo masculino. Cuando funciona o trabaja como artículo, no lleva tilde. Él lleva tilde cuando es pronombre personal. Lo que veíamos en la clase pasada, cuando es una referencia textual, vamos a llevar, vamos a colocarle tilde, porque va a reemplazar a un nombre. Generalmente a una persona, a un varón, ¿no? El nombre de un varón. Una persona. Por ejemplo, dame el libro. En ese caso, está trabajando como un artículo, por ello no lleva tilde. En cambio, si digo, me lo dijo él, puedo decir, me lo dijo Martín, me lo dijo Mario, me lo dijo Juan. En vez de usar los nombres, voy a utilizar un pronombre. En ese caso, lo vamos a tildar. Está triste el muñeco. La pelota es para él. Si se dan cuenta, este es un artículo, en el segundo ejemplo. Está al lado de muñeco. Está acompañando a un muñeco. Entonces, en cambio, en la segunda parte, la pelota es para él. ¿Para quién? Puede ser para el muñeco, ¿no? La pelota es para el muñeco, podría ser. Sin embargo, solo está él y él trabaja como un pronombre. Es pronombre personal. Compre pan para el niño. Está acompañando al niño. En ese caso, no lleva tilde. Él baila mejor que tú. Él. ¿Quién es él? Puede ser Martín baila mejor que tú. Mario baila mejor que tú. La silla está en el salón. De la misma manera, él trabaja como artículo. Él se fue al parque. En este caso, está reemplazando a un hombre. Puede ser a un varón, a una persona, o quizá puede ser un perrito, ¿no? No sé si me ocurre. Puedo decir, mi perrito se llama, por ejemplo, Patricio, ¿no? Patricio no está. Él se fue al parque. Necesito tener un contexto también, ¿no? ¿A quién se refiere? Ve. Tenemos, en este caso, la situación de tú. Tú con tilde y tú sin tilde. Tú, no lleva tilde cuando es adjetivo posesivo. Tú, lleva tilde cuando es pronombre personal. Por ejemplo, cuando, ¿dónde haces, dónde has puesto tu abrigo? En este caso, es un adjetivo posesivo. No lleva tilde. Tú siempre dices la verdad. En este caso, es un pronombre personal. Tu trabajo es excelente. Tú lo quisiste mucho. Es un pronombre personal de segunda persona. En este caso, lleva tilde. Tu mensaje fue el mejor. Yo sé más que tú. Aquella es tu muñeca. Tú eres más alto. En este caso, tú eres más alto. Un pronombre personal. No se olviden. En el caso de los pronombres personales, van a llevar tilde. El siguiente ejemplo. Sí. Mi no lleva tilde cuando es adjetivo posesivo. O sustantivo, que sería nota musical. Do, re, mi, fa, sol. En este caso, es un sustantivo. Te invito a una cena en mi casa. Es un adjetivo posesivo en mi casa. ¿Tienes algo para mí? Es un pronombre personal para mi primera persona. Él, 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 mi, ha sonado desafinado. En este caso, es un sustantivo. No lleva tilde. A mí me gusta el otoño. Se refiere a mí. Una persona, primera persona. Lleva tilde. Mi barba es rubia. Mi barba. Es un adjetivo posesivo. Dame a mí ese pan. Su pronombre personal. Mi libro es nuevo. Adjetivo posesivo. Él me quiere a mí. Es un pronombre personal. Mi fotografía está vieja. Adjetivo posesivo. Todo es para mí. Pronombre personal. Un momento, por favor. Un segundito, por favor. Bien. D. ¿Cuándo tildamos T? Y cuándo no. T. No tildamos cuando es pronombre personal. En el único caso que se va a tildar T, es cuando sea sustantivo. Va a ser al revés. En los anteriores casos, T se tildaba cuando era pronombre personal. En este caso, T se tilda únicamente cuando es sustantivo. Cuando se refiere a bebida, cuando se refiere a, al sobrecito de té. También cuando se refiere a la planta. De té. Y bueno, tengo aquí algunos ejemplos. He comprado una camisa. Te he comprado una camisa. En este caso, no sé tilda. ¿Te recuerdas aún de mí? ¿Te recuerdas aún de mí? Es pronombre personal. No se tilda. Buscaré, buscaré si te vas. Te buscaré si te vas. Espero que te vaya bien. Son pronombres personales. No se tildan. ¿Cuándo se tildan? Toma una taza de té. En este caso se refiere a un té, a una taza de té. El sustantivo se va a titlar. El árbol de té ya florece. El árbol de té. Se refiere al árbol. El árbol es un sustantivo. Se rompió la vajilla de té. También es un sustantivo. Es la hora del té. Las cinco de la tarde. O seis. Es un sustantivo. Más. No lleva tilde cuando es conjunción adversativa. Ese más. Ese adversativo son. Generalmente es cuando. Se puede reemplazar por un pero. Por un sin embargo. En cambio. El más. De cantidad. De aumento. Sí se va a llevar. Sí va a llevar tilde. Más de cantidad. Se le llaman. Adverbio de cantidad. Sin tilde y con tilde. Vete. Más. Nunca vuelvas. ¿No? Puedo reemplazarlo por. Vete. Pero nunca. Vuelvas. En este caso. No se tilda. Te llamé. Pero no me oíste. No se tilda. Te escribí. Sin embargo. Luego no respondiste. Puedo. Reemplazar por el. Sin embargo. No se tilda. En este caso. Iré. Pero lo haré tarde. En este caso. Tampoco llevaría tilde. Con tilde. ¿Cuándo se tilda? Habla más alto. En este caso. Estamos hablando de. Añadir más volumen. Dos más dos. Son cuatro. Cantidad. Lleva tilde. No me sirves más. No me sirvas más. Te. También está hablando de cantidad. Te irás. Más tarde. O bueno. Te irás más tarde. También está hablando de cantidad de tiempo. Sí. No lleva tilde. Tilda cuando es conjunción condicional y sustantivo. Que es la nota musical. En esos casos no va a llevar tilde. Por ejemplo. Si llueve. No saldremos. Es una conjunción. En ese caso no lleva tilde. ¿Cómo no voy a conocerlo? Si lo veo todos los días. Es una conjunción. No lleva tilde. Una composición en sí. Bémol. Es un sustantivo. Se refiere a la nota musical. El autor compuso una canción en sí menor. También pertenece a lo que es sustantivo. Es una. De música. Una canción. El sí de las niñas se refiere a la respuesta afirmativa. El sí de las niñas. Lleva tilde cuando es sustantivo. Es adverbio de afirmación o pronombre personal. Entonces en este caso el sí de las niñas es una es un adverbio de afirmación. Una respuesta. Ella volvió en sí. Es un pronombre. Perdón. Creo que el sí de las niñas es un es una es un título. También me parece. Ya el sueño me está venciendo. Disculpen. Sí. Iré a la fiesta. Es un adverbio de afirmación. Todo lo que quería era sí. Todo lo que quería para sí. Perdón. Todo lo que quería para sí. Todo lo que quería para sí. Perdón. Es pronombre. Para sí, ¿quién? Para esa persona, ¿no? La segunda persona o tercera persona sería en ese caso. D, no lleva tilde cuando es preposición. Y D, lleva tilde cuando es forma del verbo dar. Un momento. Voy a ver. D. Y. La segunda persona o tercera persona. ... Lo que quería para sí.